hola mi queridísimo cáncer bienvenido de nuevo a mi canal hoy quiero compartir contigo la lectura especial para esta luna nueva en el signo de aries antes de comenzar quiero darte las gracias a ti y a todas las personas del signo de cáncer que gracias a vuestras suscripciones vuestros likes y vuestros comentarios hacéis que cada día esto sea posible si acabas de llegar a mi canal te doy la bienvenida y te invito a que te suscribas ya que no cuesta nada y haciéndolo me haces muy feliz así que mi queridísimo cáncer millones de gracias de corazón dicho esto que es lo más importante para mí quiero recordarte que son lecturas generalizadas y que es un poquito difícil que toda la lectura aplique para todos los cáncer pero seguro que encuentras un mensaje importante y poderoso para esta lunación recordarte que esta lectura es para cáncer de sol luna y ascendente por eso mi queridísimo cáncer es muy importante que cheques la lectura de tu ascendente para así complementar esta ahora sí vamos con esta lectura con la lectura para esa luna nueva en el signo de aries las lunas nuevas son semillas que plantamos y esta luna nueva coincide con la entrada de aries con la entrada del sol mejor dicho en el signo de aries coincide con el equinoccio de primavera y coincide con el nuevo año astrológico es una luna muy muy importante así que para ello voy a utilizar un tarot y dos oráculos no te pierdas el final del vídeo donde sacaré el último consejo con las cartitas de los ángeles para esta luna muy bien vamos a ver una cartita para cáncer por favor ahí está en la base se nos queda fíjate nos han salido dos arcanos mayores para ti mi queridísimo cáncer la carta de el papa o el sumo sacerdote esta carta maneja la energía de tauro y nos viene a decir pues que quizás necesites buscar a alguien que te ayude a llevar a cabo esos nuevos comienzos o a saltar esos obstáculos que no te dejan avanzar hacia donde tú quieres también nos puede estar indicando pues que a lo mejor te vas a casar mi queridísimo cáncer en este año y que o en este mes o en esta luna nueva y que ese ese matrimonio va a ser muy bonito y muy unido porque es el inicio de una nueva vida vale pero este esta carta lo que yo creo que nos viene a decir si no te vas a casar es que tienes que adquirir toda esa información buscar un consejero profesional que te aconseje cómo llevar a cabo ese proyecto que tienes en mente o arreglar esos papeles o arreglar todo lo que tú tengas que arreglar para empezar de nuevo porque en la mesa se nos queda la carta de la templanza esta carta maneja la energía de sagitario y esta carta nos viene a decir pues que tienes que encontrar ese equilibrio encontrar la armonía el bienestar vale el bienestar físico que tienes que empezar a fluir con las cosas y tomarte las cosas con un poquito más de calma al salirnos el papa que es una energía de tauro es una energía de tierra son esos cambios físicos que vas puedes llevar a cabo en esta luna nueva no sea esos cambios pues los que sea lo mejor llevas una vida más saludable que esta luna nueva también nos invita a eso pues haciendo ejercicio comiendo mejor vale tienes que arreglar documentación y esa documentación sí que se va a dar y es hora de actuar y tomar los papeles y ponerlos en orden vale la carta de la templanza al ser la energía de sagitario es más a nivel espiritual es mirar qué heridas tienes que sanar y sanarlas para así dejarlas atrás y poder avanzar vamos a ver qué nos quieren decir para ti tus guías tus ángeles el universo una cartita para cáncer por favor ahí está fíjate salieron dos una boca abajo y otra boca arriba en la base fíjate se nos queda la carta número 13 la elección para mí el número 13 no es un número de buenas de mala suerte sino al contrario para mí el número 13 es un número de muy buena suerte y vemos ahí justamente otra vez otra balanza ya te estaban diciendo la carta de la templanza que tenías que equilibrar y fíjate que nos sale pues la carta de libra con sus alas o sea vienen a traerte ese equilibrio los tus ángeles y tus guías y te dicen recuerda que la decisión final te pertenece o sea sea cual sea la decisión que tengas que tomar para llevar a cabo esos nuevos proyectos esos nuevos inicios esos nuevos comienzos esa decisión la tienes tú si tú quieres cuidarte más pues es decisión tuya si tú quieres cambiar de trabajo pues es decisión tuya si tú quieres cambiar de sitio de lugar de país de casa es decisión tuya sólo tú tienes esa decisión mi queridísimo cáncer porque en la mesa se nos queda la carta número 40 y te dice las palabras y vemos ahí como hay un libro pues pasando páginas y te dice el éxito dependerá de un estado mental positivo y del empleo de determinadas palabras que utilizas efectivamente mi queridísimo cáncer lo que te están diciendo aquí pues es eso no que mantengas ese estado positivo ese equilibrio que nos está pidiendo la templanza vale ese bienestar físico y mental y fíjate que te lo estaba diciendo antes no que la energía de tauro es física pero al ser un signo de fuego lo que nos trae aquí es más a nivel de espiritualidad la templanza es más sagitario entonces es más espiritual entonces tienes que recordar que la decisión solamente la tienes tú y mirar qué palabras empleas tanto para hablar a los demás como para hablarte a ti mismo mi queridísimo cáncer vamos a ver qué nos quieren decir para ti tus guías tus ángeles el universo una cartita para cáncer por favor ahí está en la base se nos queda fíjate otra vez tienes que tomar la decisión elegir tu ruta y te dice todo es posible mi queridísimo cáncer todo es posible en esta luna nueva porque son nuevos comienzos y es una luna nueva muy muy cargada de todo hay muchos planetas en el signo de aries en estos momentos y es como que todo nos empuja al cambio todo nos empuja a actuar actuar para pegar ese gran cambio esos nuevos inicios agarrar esas decisiones y superar todos esos obstáculos por eso te está diciendo que elijas dónde quieres y hacia dónde quieres ir porque todo va a ser posible y si así lo haces mi queridísimo cáncer nos sale la carta de la abundancia infinita y te dice la abundancia llena tu vida efectivamente no sé si con ese nuevo proyecto que tienes en mente va a ser abundancia material o puede ser que ese nuevo trabajo también tengas abundancia material o te llene a más emocionalmente o tengas abundancia de amor abundancia de cariño abundancia de felicidad no sé tú sabrás qué abundancia tienes en estos momentos o qué abundancia mejor dicho quieres plantar para esta luna nueva porque tienes toda esa abundancia en tu mano mi queridísimo cáncer vamos a ver qué nos quieren decir para ti tus ángeles tus guías el universo una cartita para cáncer fíjate ya salió en la base se nos queda la carta de aventura y te dicen en lugar de ver el problema que te preocupa como algo insuperable trata de tomártelo como una aventura explora todas las posibilidades hay muchas más de las que te imaginas en vez de verlo todo blanco negro trata de percibir de percibir los colores intermedios fíjate qué consejo más bonito más claro mi queridísimo cáncer es como que tienes que explorar todas esas posibilidades tomártelo como todas esas enseñanzas todo lo que hayas estado pasando son enseñanzas y te lo tienes que tomar como eso como una aventura para aprender de ellas sanar esas heridas y lanzarte hacia esos nuevos comienzos porque en la mesa se nos queda la carta de benevolencia y te dice escucha los sentimientos y deseos de los demás alguien necesita tu amor un único pensamiento de amor le bastará pues así es mi queridísimo cáncer ya lo dice todo la carta no escucha los sentimientos y los deseos de los demás tú eres un signo muy maternal que se preocupa mucho por la por los demás alguien a lo mejor no es una persona que sea de tu agrado necesita ese amor pues envíaselo con muchísimo con muchísimo amor y muchísima luz para así encontrar ese estado de equilibrio que tú ahora mismo necesitas mi queridísimo cáncer así que millones de gracias por acompañarme un vídeo más por escuchar lo que las cartas querían decirte para esta luna nueva en el signo de aries comentarte que he subido un vídeo a esta saga hablando más profundamente de esta luna para que así entiendas un poquito mejor de qué va a ir esta lunación si te ha gustado te invito a que le des a un like te suscribas y lo compartas con quien tú creas que lo necesite muy importante darle a la campanita para que así youtube te avise de los nuevos vídeos que vaya subiendo al canal así que mi queridísimo cáncer millones de gracias de corazón espero que encuentres ese equilibrio que te lances a esa aventura que le lances mucho amor a esas personas que te han hecho aprender a crecer como persona que busques ese consejero que te lleve a esos nuevos proyectos a esos nuevos inicios y que te llene toda esta luna nueva de abundancia que pases una feliz luna nueva nos vemos muy pronto